Hola soy Kenny D'Luffy y bienvenidos a los niveles de poder de Vegeta. Te recuerdo que en el canal ya puedes encontrar los niveles de poder de Gohan y Goku. Si te gustan este tipo de videos no dudes en suscribirte. Así que sin más empecemos con los niveles de poder de Vegeta con explicación detallada. La primera vez que vemos a Vegeta podemos darnos una idea de su nivel de pelea, pues cuando era un niño este podía derrotar a los Saibaman muy fácilmente. El nivel de un Saibaman aproximadamente está entre los 1200. Por lo cual Vegeta siendo un niño tendría un nivel cerca de entre los 5000 y 6000. O incluso hasta más, siendo Vegeta un guerrero de clase alta. Pues Vegeta niño también ya podía conquistar planetas, por lo cual su nivel de poder con tan solo ser un niño ya era muy elevado. Vegeta debutaría oficialmente hasta la saga Saiyajin en su combate contra Goku. Pero hay que recordar que Vegeta asesina a su propio compañero Nappa, que en ese momento fue derrotado por el mismo Goku. Vegeta con su nivel actual de 16500 es más que suficiente para acabar con un Nappa fácilmente, incluso con el máximo poder. Pues Nappa con el máximo poder solamente tiene 7500. Vegeta lo supera por el doble. La batalla de Vegeta y Goku comienza. Claramente hay una enorme diferencia, pues Goku solamente tiene una cantidad de 8100 puntos de poder. Recordemos que esta cantidad puede variar, incrementar o disminuir. Pero como vemos está muy lejos del poder base de Vegeta. Por lo cual este tiene que recurrir al Kaioken base, aunque no lo crean, si existe. Y el Kaioken por 2. Alcanzando con el Kaioken por 2 una cantidad de 16200 puntos de poder. Igualando por poco el nivel de Vegeta. Pero Vegeta con su máximo poder puede ganarle incluso a un Goku con el Kaioken por 2. Por lo cual Goku tendrá que utilizar y arriesgar su cuerpo utilizando el Kaioken por 3. Aumentando su poder hasta los 24300. Superando a Vegeta incluso con el máximo poder. Vegeta se enfurece y decide destruir la tierra. Al ver que Goku un Saiyajin de clase baja había superado a Vegeta con ese Kaioken. Por lo cual Vegeta utiliza el cañón Galic con un nivel de poder de 27000. Suficiente para destruir la tierra. Goku utiliza el Kamehameha con el Kaioken por 3. Con un nivel de poder de 26000. Como vemos la técnica de Vegeta es ligeramente más poderosa. Ya que Goku no controla tanto el Kaioken por 3. Y este cada vez se debilitaba mientras más tiempo lo usaba. Por lo tanto Goku utiliza su última carta. Que es utilizar el Kaioken por 4. Arriesgándose demasiado. Pero fue suficiente para ganarle a Vegeta con un nivel de este Kamehameha de 35000. Vegeta fue derrotado momentáneamente. Pero regresa con ciertas heridas graves. Con lo cual su nivel de poder bajaría hasta los 7200. En cambio Goku también por utilizar el Kaioken por 4. Este ya no tendría tampoco el mismo nivel. Pues este ya casi ni siquiera podía moverse. Vegeta decide transformarse en Osaru. Y multiplica por 10 el estado base. Por lo cual alcanza una cantidad de 72000. Superando a Goku en todas sus facetas del Kaioken. Por lo cual Goku ya no es rival para este Vegeta Osaru. Goku iba a utilizar la primera Genki Dama suficiente para acabar con Vegeta Osaru. Pero no se pudo realizar al final. Parecía que todo estaba perdido ya que Goku no podía hacer nada. Mucho menos Gohan y Krillin. Pero apareció el héroe de ese momento. Yajirobe. Cortándole la cola a Vegeta Osaru. Ya que el ki de Yajirobe es tan bajo que Vegeta no pudo ni siquiera sentirlo. Vegeta regresaría a su nivel de 7200. Y aquí se enfrentaría a Gohan con un aumento de nivel por su poder oculto. Pero ese nivel de Gohan no es suficiente. Pero sirvió para distraerlo. Y que Goku realizara una Genki Dama pequeña. Vegeta recibe esta Genki Dama. Que tiene un nivel bajo de 20000. Pero eran suficientes para un Vegeta con ki disminuido. Parecía que Vegeta fue derrotado por segunda vez. Pero este parecía invencible. Y logra sobrevivir a esta Genki Dama. Quedando muy herido. Y con un nivel de poder de tan solo 1100. Pero este todavía podía pelear. Por otra parte Goku ya no se podía mover. Krilin y Gohan de igual manera apenas podían contener a este Vegeta. Gohan se transformaría en Osaru. Como dije. Su nivel bajó hasta los 450. Por la previa batalla y las heridas que tuvo con Vegeta. Y gracias a la forma Osaru alcanza los 4500. Suficientes para detener a este Vegeta debilitado. La ventaja aquí fue que Gohan no Osaru no tenía la capacidad de razonar. Por lo cual Vegeta pudo cortarle la cola con ciertas dificultades a este Gohan no Osaru. Pero pudo salvarse de una muerte segura. Y al final escapa porque Goku lo deja vivir. Inicia la saga de Namek o Namekusei Jin. Vegeta recibe un gran Senkai por lo ocurrido en el planeta tierra. Su nivel pasa de los 18000 hasta los 24000. En esta saga Vegeta es el personaje que más ha asesinado. Y es una lista muy larga. Empecemos con su encuentro contra el soldado Kiwi. Pero Kiwi no es un soldado común más de Freezer. Este Kiwi es un dirigente de un planeta conquistado por Freezer. Por lo cual este rango de soldado podría ser comparado al de un soldado personal del propio Freezer. Como lo es Sarbón o Dodoria. Kiwi tiene un nivel de poder de 18000. Podría tener una pelea igualada contra Vegeta de la tierra. Pero este no tomó en cuenta que Vegeta incrementaría su poder hasta los 24000. Por lo cual Kiwi cavó su propia tumba. Ya que Vegeta lo derrota fácilmente. Vegeta aprendió a sentir el Ki. Por lo cual su siguiente objetivo es Dodoria. Que estaba siguiendo a Krillin y a Gohan. Dodoria tiene un nivel de poder de 20000. Superior al de Kiwi. Pero sigue sin poder superar a Vegeta. Y quedó más que demostrado. Vegeta con suma facilidad. Fue capaz de derrotar a Dodoria. Ya que este aprovechó que Dodoria no estaba cerca de Freezer. Y así cae Dodoria ante las manos de Vegeta el sanguinario. Vegeta también acabaría con ciertos Namekuseijins en su camino en busca de las esferas del dragón. El nivel de poder de los guerreros Namekuseijins es entre 1000 y 3000 puntos de poder. Por lo cual muchos fueron asesinados por Vegeta. De igual manera sin ninguna complicación. También en su camino Vegeta eliminaría a soldados comunes de Freezer. Estos tienen un nivel de entre 500 y 1500. Más débiles que hasta los Namekuseijins guerreros. Vegeta se encontraría con Sarbón. El segundo soldado personal de Freezer. Sarbón es ligeramente más poderoso que Dodoria. Con 21.000 puntos de poder. Pero como vemos este fue humillado y derrotado fácilmente por Vegeta. Ya que Dodoria, Kiwi y Sarbón no tomaron en cuenta el Senkai que este obtuvo en la tierra. Por lo cual todos se sorprendieron ya que Vegeta antes de la tierra no hubiera podido con ninguno de ellos. Pero Sarbón nos muestra su transformación. Incrementando su poder hasta los 28.000. Por fin este demuestra ser más poderoso que Vegeta y lo derrota dejándolo gravemente herido. Vegeta por tener las esferas del dragón escondidas es curado por órdenes de Freezer. Pero fue una tonta decisión ya que únicamente logra que Vegeta obtenga un nuevo Senkai. Al recuperarse del daño contra Sarbón transformado. Adquiriendo un nivel de poder de 30.000. Vegeta con su primer Senkai en Namekuseijin ya superaba hasta la forma transformada de Sarbón. Vegeta y Sarbón se encuentran nuevamente. Sarbón no puede sentir el ki de Vegeta por lo tanto este se confía. De que Vegeta tendría el mismo poder que antes pero no fue así. Y gracias a esto Vegeta termina asesinando a Sarbón con facilidad. Llegarían las fuerzas especiales Ginyu. Vegeta asesinaría a Gordo que estaba distraído peleando contra Gohan y Krillin. Gordo tiene un nivel de poder de tan solo 3.000. Pero recordemos que lo especial de este personaje son sus habilidades y no su fuerza. Por lo cual Vegeta aprovechó para acabar con el primer integrante de las fuerzas especiales. Es el turno de Rikun. Rikun es el segundo más fuerte con 45.000 puntos de poder. Vegeta entra en un frenesi y ataca sin pensar a Rikun. A tal grado de dejarlo gravemente herido. Sin embargo Rikun mantiene su poder de pelea estable aún herido. Rikun claramente es superior a Vegeta en este punto. Por lo cual Rikun casi mata a Vegeta, a Krillin y a Gohan. Hasta que llegó Goku para salvarlos. Vegeta es curado por Goku y obtiene su segundo Senkai. Aumentando su nivel de poder hasta los 76.000. Aquí Vegeta aprovecha que Goku había vencido a Borter y a Rikun. Y Vegeta los elimina para siempre. Aunque de igual manera Vegeta con ese Senkai ya superaba todas las fuerzas especiales Ginyu menos al mismo capitán. Afuera de la nave de Freezer Vegeta pelearía contra el último integrante que es Jis. El cual es fácilmente superado por este Vegeta ya que Jis solo tiene 43.000. Y gracias a esto Jis muere en manos del príncipe de los Saiyajins. Por otro lado Ginyu cambió de cuerpo con Goku. Pero este tiene un nivel de poder de tan solo 23.000. Ya que no sabía manejar el poder de Goku. Vegeta aprovecha esto y deja gravemente herido no solo a Ginyu sino también al cuerpo de Kakaroto. Que tanto fue así que Goku cuando recupera su cuerpo no podía ni moverse. Llegaría el combate final contra Freezer. Freezer tiene un nivel de poder que puede variar en su primera forma. De los 53.000 hasta los 530.000. Vegeta se muestra con valor al enfrentar a Freezer. De igual manera Vegeta con 76.000 incrementaría su nivel de poder hasta el máximo. Alcanzando una cantidad de 240.000. Al principio se muestra que Vegeta puede igualar el ki de Freezer en primera forma. Pero como dije Freezer puede incrementar su poder hasta los 530.000. Si a este se lo propone. Freezer decide mostrar su segunda forma. Se vuelve tan poderoso que sobrepasa el millón de unidades. Aquí Vegeta decide escapar ya que no tenían ni la mitad de poder de esa forma de Freezer. Aquí Freezer deja gravemente herido a Krillin y a Gohan. Vegeta estaba tan asustado hasta que llegó para salvarlos momentáneamente Picoro. Que en ese momento era el segundo más poderoso. Gracias a la desesperación de Vegeta este tomó una decisión muy drástica. Pues este quiso que lo hirieran gravemente de muerte. Para convertirse así en el Super Saiyajin legendario que tanto mencionaba. Dende cura a Vegeta después de recibir esa herida que casi lo mata. Obteniendo el mejor Senkai. Vegeta gracias a esto alcanza un nivel de poder de 2.400.000 puntos de poder. Vegeta se vuelve increíblemente poderoso pero ya es demasiado tarde. La cuarta forma de Freezer es insuperable en este punto de la historia. Vegeta con este poder podía incluso contra Freezer tercera forma. Pero como dije fue demasiado tarde. Freezer termina asesinando a Vegeta en este punto de la historia. Pidiéndole a Goku que vengara a los Saiyajines. Sabemos que esta fue la última intervención de Vegeta en la saga de Namikusejin. Después de esto Vegeta fue revivido. Llegaría a la tierra tiempo después Mecha, Freezer y King Cold. El cual llamaría la atención de todos los guerreros Z. Ya que pensaban que Goku había acabado con el emperador del universo. Vegeta nos muestra un nivel de poder de 3.700.000 puntos de poder. Después de haber entrenado a la tierra. Pero muy inferior al poder de Mecha, Freezer y King Cold. Ya que si no hubiera aparecido a Trunks. Este Vegeta tampoco era capaz de haber derrotado a estos dos personajes. Vegeta base es más poderoso que Trunks del futuro en forma base. Recordemos que Trunks del futuro puede esconder su nivel de pelea de los 5 puntos hasta los 3.200.000. Vegeta es más fuerte que Trunks del futuro. La diferencia es que Trunks ya es Super Saiyajin. Y bueno Goku en este punto tiene 4.200.000 puntos de poder. Superando por obvias razones a Vegeta base en este punto de la historia. Vegeta no aparecería sino hasta su combate contra el androide número 19. Después de ver que Goku y Trunks ya eran Super Saiyajin. Vegeta no dejó de entrenar y alcanzar esta transformación. Goku perdería contra el androide número 19 por su enfermedad al corazón. Número 19 con todo el poder absorbido tiene una cantidad de 85 millones. Aquí Vegeta base gracias al entrenamiento incrementa su poder hasta los 5 millones. Y en Super Saiyajin hasta los 250 millones. Aquí Vegeta ya era capaz de derrotar a un Freezer con su 100% de poder. Y supera por más del doble al androide número 19. Que no pudo hacerle nada a Vegeta y este fue derrotado fácilmente. El Dr. Maki o Dr. Makihero despertaría a los androides más poderosos de energía ilimitada. El androide número 17 y 18. Vegeta por su gran confianza decide pelear contra el androide número 18. Recordemos que a estos androides no se les puede sentir el ki. Por lo tanto Vegeta tenía una gran confianza en su poder. Pero no tenía en cuenta que número 18 y 17 eran mucho más poderosos que él. Número 18 tiene un nivel de poder de 275 millones. Mientras Vegeta en Super Saiyajin tiene 250 millones. Vegeta le da una buena pelea a número 18. Pero no fue suficiente. Y este es el primero en caer en las manos de este androide. El cual vence a Vegeta golpeándolo muy fuertemente en su orgullo. Porque pensaba que había alcanzado el máximo poder del Super Saiyajin. Luego de esto Vegeta entrenaría con Trunks en la habitación del tiempo. Vegeta duplicaría su nivel de poder hasta los 500 millones. Y Trunks en este entrenamiento en Super Saiyajin alcanza los 480 millones. Aquí ambos ya podían derrotar fácilmente a los androides números 17 y 18. Y también adquieren un nuevo incremento de poder que veríamos después. Pero lamentablemente Cell apareció para ser de las suyas. Aparece Vegeta para detener a Cell. Que ahora se encuentra en su segunda forma con número 17 absorbido. Cell en su segunda forma tiene un nivel de poder de 570 millones. Vemos que es ligeramente superior a Trunks y a Vegeta en únicamente Super Saiyajin. Pero gracias al entrenamiento Vegeta nos muestra la forma que supera al Super Saiyajin ordinario. Super Vegeta aparece con un nivel de poder de 750 millones. Superando a Cell segunda forma. Y queda demostrado que Vegeta podía derrotar a Cell y convertirse en el héroe de la saga. Vegeta entra en una gran confianza como es costumbre. En ver que este Cell no era rival para él. Por lo cual decide ayudarlo para que adquiera su forma perfecta. Pues Vegeta pensaba que si Cell adquiere su forma perfecta. Este seguiría sin superarlo. Pero Vegeta toma una grave decisión y muy errónea. Pero Trunks no lo iba a permitir mostrándonos de igual manera la forma que supera al Super Saiyajin ordinario. Super Trunks con un nivel de poder de 720 millones. De igual manera este Trunks puede derrotar fácilmente a Cell en su segunda forma. Y contra Super Vegeta sigue siendo ligeramente inferior. Por lo cual Trunks no pudo detener que Cell se volviera perfecto. Todo porque nunca quiso mostrar su verdadero poder con el cual superaba hasta Super Vegeta. Cell consigue su forma perfecta al absorber al número 18. Cell perfecto en su primera aparición tiene un nivel de poder de 980 millones. Superando ahora por demasiado a Super Vegeta y a Super Trunks. Vegeta decide utilizar el Final Flash o Resplandor Final. Una técnica tan poderosa que alcanza los 1400 millones puntos de poder. Suficientes para acabar con Cell perfecto. La técnica es tan devastadora que el mismo Cell se sorprende. Recordemos que este personaje también puede obtener Senkai. Así que después de esa poderosa técnica de Super Vegeta. Y luego la pelea con Trunks. Este incrementa su poder hasta los 3500 millones. Sin embargo Cell no mataría a Trunks y a Vegeta. Decide hacer sus propios juegos después de esto. Por lo cual quedaron avisados únicamente. Llegan los juegos de Cell. Vegeta entrenaría nuevamente la habitación del tiempo. Incrementando su poder hasta los 2200 millones. Pero Vegeta al ver las peleas de Goku y Gohan. Con un Super Saiyajin al máximo poder. Contra Cell perfecto se da cuenta que este está por debajo del nivel de ellos dos. Aquí el nivel de Cell aumenta hasta los 4500 millones. Por su respectiva batalla contra Goku. Cell crea a los Cell Junior. Con un poder de 2000 millones 400. Cell menciona que los únicos que pueden hacerle pelea a los Cell Junior. Es Vegeta y Trunks. Y de hecho tiene sentido. Pues Vegeta puede mantener una pelea con un Cell Junior. Sin embargo este sigue siendo un poco inferior al poder de uno de estos personajes. Vegeta no aparece sino hasta que Cell Super Perfecto mata a Trunks del futuro. Vegeta entra en ira. Pero no podría compararse al poder de Cell Super Perfecto con 8000 millones. De hecho Vegeta tuvo que ser salvado por Gohan para que tampoco hubiera acabado muerto. La última ayuda que haría Vegeta serían el choque de Kamehameha de Cell y Gohan. Cell tenía ligeramente la ventaja. Pero Vegeta lanza una ráfaga de ki para Cell Super Perfecto. Lo cual lo distraería unos segundos pero suficientes para que Gohan derrotara a Cell. Así que esa pequeña ayuda al final de Vegeta sirvió para mucho. Inicia la saga de Majin Buu. Vegeta entrenaría a Trunks previo al torneo de artes marciales. Vegeta ahora después de años ha aumentado su nivel de poder hasta los 85 millones. Con este nivel es capaz de derrotar a los androides números 19 y 20 sin recurrir al Super Saiyajin. Y pelearle a Freezer con el 70% de poder. Por su parte Trunks tiene un nivel de poder de 5 millones 700. Ligeramente más poderoso que Goten. El potencial de Trunks y Goten es tanto que pueden recurrir al Super Saiyajin desde que son unos niños. Y sin experiencia de batallas. Trunks en Super Saiyajin tiene un nivel de poder de 285 millones. Así puede derrotar a Vegeta en forma base pero obviamente no en Super Saiyajin. Goku y Vegeta se enfrentarían en el torneo de artes marciales. Pero esta pelea jamás fue realizada. Ya que empezaban los planes de Babidi en despertar a Majin Buu. Pero si esta pelea se hubiera realizado de todas formas hubiera ganado Goku. Ya que este tiene 100 millones puntos de poder y Vegeta 85 millones. Hay una gran diferencia porque Goku estuvo entrenando en el otro mundo. Vegeta sería el primero en pelear contra uno de los subordinados de Babidi. No me acuerdo como se pronuncia su nombre pero yo la diré Pui Pui. El poder aproximado de este personaje es de tan solo 1 millón 650 mil. Es tan débil que inclusive Goten y Trunks hubieran podido contra este enemigo. Y bueno al final sabemos que fue asesinado fácilmente por Vegeta. Vegeta se dejaría controlar por Babidi a propósito. No solo para igualar ese poder con Goku. Sino que Vegeta quería tener una batalla como las de antes. Apareciendo Majin Vegeta. Como dije gracias a este aumento de poder por control de Babidi. Ahora si ya puede igualar el poder de Kakaroto. Hasta el Super Saiyajin en fase 2. Majin Vegeta en Super Saiyajin mata inocentes en el torneo de artes marciales para provocar a Goku. Gracias a esto Vegeta y Goku inician una de las mejores peleas en Dragon Ball Z. Majin Vegeta utiliza el máximo poder del Super Saiyajin en fase 2 con una cantidad de 10 mil millones. Como dije Goku de igual manera tiene ese nivel de poder. La batalla es tan igualada que nunca habría un ganador. Pero ambos se dan cuenta del poderoso ki de Majin Buu. Y en un descuido Vegeta golpea en la nuca a Goku para desmayarlo. Porque según Vegeta era tarea de él ya que se siente culpable de haberlos despertado. Pero en realidad Vegeta ha sido culpable de muchas cosas. No solo de despertar a Majin Buu. Sino que Vegeta también hizo que Cell se hubiera hecho perfecto. Y que gracias a él también despertaran a los androides 17 y 18. Pero por lo menos esta vez reconoció su error. Majin Vegeta en Super Saiyajin 2 decide enfrentarse al poderoso Majin Buu. En este punto Majin Buu ya había derrotado a Dabura, a Gohan y al supremo Kaioshin. Por lo cual el poder de este Majin Buu es de 11 mil millones. Pero todavía el nivel de Vegeta es suficiente para causarle un gran daño. De hecho Majin Buu llega a tal grado que este se enfurece. Incrementando aún más su poder de pelea. Hasta los 17 mil millones. Superando a Majin Vegeta Super Saiyajin 2 por mucho. Vegeta se da cuenta de que no le hace ningún daño a Majin Buu. Y que este superior a él por mucho. Por lo cual decide hacer una explosión final. Para hacer cenizas a Majin Buu. Esta explosión final es una técnica de las más poderosas que hemos visto. Sin embargo no es capaz de destruir a un planeta. O eso es lo que vimos. Ya que no es un ataque directo. Sino más bien es una expansión de poder. La explosión final tiene un poder de 23 mil 500 millones. Suficientes para derrotar a un Majin Buu enojado. Con 17 mil millones. A pesar de esto Majin Buu pudo regenerarse. A nivel casi celular. Aunque seguían claros restos del cuerpo de Majin Buu. Esparcidos por el lugar. Por lo cual el suicidio de Majin Vegeta o Vegeta. Fue en vano. Vegeta recibe una segunda oportunidad. Ya que el universo estaba en peligro por Majin Buu. Pero en este caso ya no es Majin Buu. Sino más bien Super Buu. Recordemos que Vegeta en forma base. Ahora que ya no es poseído por Babidi. Su nivel de poder regresa a los 85 millones. Y Goku 100 millones en forma base. Estos no podrían encontrar un Super Buu. Incluso si Goku usará a su Super Saiyajin en fase 3. Pero aquí Super Buu en este punto. Ya había absorbido hasta Gohan definitivo. Por lo cual Super Buu Gohan no absorbido. Tiene una cantidad de poder de 130 mil millones. Siendo el enemigo más poderoso de Dragon Ball Z. Vegeta y Goku utilizan la última arma. La unión Potara. Y así naciendo el guerrero Vegito. El único capaz de hacerle frente a Super Buu Gohan absorbido. Vegeta hace su última intervención. Al detener y distraer a Kid Buu. Para que Goku recuperara toda su energía perdida. En su combate previo igual contra Kid Buu. Vegeta utiliza todo su poder. Utilizando el Super Saiyajin fase 2. Vegeta tiene un nivel de poder de 8500 millones. Mientras que Kid Buu tiene un nivel de poder de 29 mil millones. Superando por demasiado al pobre de Vegeta. Que no podía aguantar tanto el ataque de Kid Buu. Pero fue suficiente no solo a Vegeta. Sino también a Mr. Satan y a Majin Buu Gordo. Por lo cual acumularon tiempo para que Goku realizara la Genki Dama. Con la que acabarían con este enemigo. Y así acabaría la participación de Vegeta en Dragon Ball Z. Ahora vayamos a deducir la hipotética transformación del Super Saiyajin en fase 3. Si Vegeta la hubiera alcanzado. Lo cual sabemos que nunca pasó. El Super Saiyajin 3 multiplica por 4 el poder del Super Saiyajin en fase 2. Vegeta en fase 2 tiene un poder de 8500 millones en la saga de Majin Buu. Si multiplicamos ese poder por 4. Vegeta en Super Saiyajin hipotéticamente fase 3. Con el máximo poder es cerca de los 34 mil millones. Siendo inferior por obvias razones a Goku en Super Saiyajin fase 3. Con el máximo poder que son 40 mil millones. Pero en teoría es suficiente para detener y retener por un tiempo a Kid Buu. Ahora Majin Vegeta con ese plus de poder igual a Goku. En teoría si alcanza el Super Saiyajin 3. Siendo este poseído tiene la misma cantidad de los 40 mil millones. Pero jamás le hubieran ganado a un Super Buu. Ahora pasemos a la transformación del Super Saiyajin en fase 4. Me he puesto a investigar y no hay algo exacto de por cuánto multiplica esta forma. Pero lo que más he visto que la gente está de acuerdo. Es que el Super Saiyajin fase 4 multiplica por 10. Además de ser una total incongruencia por Vegeta. Porque Vegeta alcanza esta fase sin siquiera pasar al Super Saiyajin en fase 3. Y aún así igual al poder de un Goku en fase 4. Por lo tanto es difícil de deducir el nivel de Vegeta en esta fase. Así que si multiplicamos por 10 el Super Saiyajin en fase 3 del hipotético Vegeta. Que alcanza una cantidad de 34 mil millones de poder. En teoría vendría siendo un total de 340 mil millones de un Vegeta en fase 4 aproximadamente. Todo esto tomando la referencia del nivel de poder de un Vegeta en la saga de Majin Buu. Y además si mis cálculos no fallan. ¿Tú qué opinas al respecto del nivel de poder de un Vegeta hipotético en fase 3 o en fase 4? De hecho un Vegeta en fase 4 según con esta cantidad de poder. Es más que suficiente para derrotar a un Super Buu con Gohan absorbido inclusive. Superándolo por más del doble. Recuerda que esta escala numérica a partir de la saga de Cell es hipotética. Pero muy fiel a lo que vimos en el anime. Por lo cual es muy buena referencia. En este video no pondré Dragon Ball Super. Porque quiero hacer un análisis detallado y completo de Vegeta en todo Dragon Ball Super. Y no quiero que el video me dure 40 minutos. Recuerda que ya puedes ver en el canal los niveles de poder de Gohan hasta Dragon Ball Super. Y de Goku hasta Dragon Ball Super. Por si quieres checarlos te voy a dejar los links directos. Y la pregunta que es costumbre en este tipo de videos es. ¿Quién quieres que sea el siguiente personaje en ser analizado? Déjalo abajo en los comentarios por favor. Y el que más se ha votado pues será el siguiente en que conozcamos todos sus niveles de poder. Suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Kennedy Luffy. Y nos vemos en un próximo video. ¡Camen!